hola chicos hola chicas mi nombre es Alexander y estamos de vuelta aquí en minecraft y hoy estamos en minecraft y les voy a enseñar a cómo dejen que yo inicie un corte, dejen un corte, listo, pero dejo que inicie el mundo generando el mundo a ver le voy a enseñar cómo tener humor para minecraft pero lo siento pero una vez una vez yo yo lo hice mal pero no lo puse bien pero esta vez lo prometo miren y después aquí está el morf y este es el crafteo una perla de ender en donde está uno de hierro aquí aquí ahí y ahí se craftea y el otro es el totem este es un totem, para transformarse aquí está el totem primero ahí ahí ponemos un palo uno de arena de almas y tres y tres lingotes de uu lo que sea que tuvieran ustedes dos eso así te puede transformar en muchas cosas y es un muerte de la 1.16.40 porque ya lo ocupo y te puede transformar en muchas cosas y te puede transformar en muchas cosas en un zombie, creeper, enderman, en un blaze y le voy a enseñar el blaze y cuando se quiere transformarse en una criatura toman el identity absorber y le dan y ahí apunten al mob al que se quiere lo que viene siendo transformar y después le das clic derecho a esta casita que dice el morf y ahora vamos a ponemos en la cámara por detrás ay ay y ya somos un blaze pero pasa algo aquí que si le damos shift le evitamos le pegamos el shift no caemos y como cualquier blaze nuestra debilidad es el agua pero ya que estoy en creativo ya ves ya ves no me quiero matar listo me estaba saliendo el juego y ya vamos a por el video real primero teni que salir de esto y vas a google vas a google buscas esto pero yo les voy a dejar el link en la descripción pero si quieren hacerlo como yo ok y después bajan tienen que poner mod minicraft p 1.40 o la versión que tengan dowen y ahí te va a cargar y ahí le das a la primera ahí después se va a instalar y después va a salir esta cosa y aquí te van a salir los crafteos en las en las cosas que te puedes descargar y ya los vais hasta abajo hasta abajo del todo hasta abajo y aquí no hasta abajo del todo no hasta donde dice aquí pueden descargarse la amor en beta 4 y la beta 2 pero si quieren pueden instalarte esta última versión beta esto y después ya si quieren instalarse cualquiera la cual quieres el mismo procedimiento por ejemplo la 4 te va a cargar esto y tienes que esperar esto 5 segundos y ahí te va a salir y ahí va a decir descargar archivo del servidor y le das clic derecho y ahí puedes instalártelo y después le das clic derecho ya se va a estar instalando y después ahí se va a salir abrir con minecraft pero ya ahí después si quieren instalarse si quieren instalarse una de estas cualquier versión es un procedimiento diferente por ejemplo si yo quiero esta no sé bajan no hay no mejor no mejor no a cambio de opinión es si quieren instalarse cualquiera de esta el mismo procedimiento yo quiero la 1.40 les van a salir fotos diferentes pero es el mismo procedimiento de este van acá y le daré en minecraft todo esto y ahí esperan los 5 segundos que se merecen y le dan de nuevo en descargar y ahí puedes hacer descargarte el mod y ahí le pones en y con minecraft y ya después con este te vas a a donde mismo para abajo le das aquí en minecraft apk espera los 5 segundos que te mereces de nuevo le das click derecho y le das en descargar archivo pero yo no me lo quiero desintalar porque tengo la 1.40 pero da igual así que es hora de irnos espero que les haya gustado un montón a su vídeo y si es así también pueden darle un like y una suscripción sería súper genial y adiós recuerden en la descripción estará eh... todo